Mi nombre es Mauricio Cadavid Restrepo, soy el director ejecutivo de la Corporación Futuro para la Niñez. Mi experiencia ha radicado fundamentalmente en el ejercicio de la promoción y la participación ciudadana. Nuestra corporación está dedicada a la promoción justamente de la participación ciudadana y al emprendimiento social. El valor de los encuentros ciudadanos para el diálogo en el área metropolitana son espacios supremamente importantes porque sirven para conocernos y además para reconocernos, porque en los encuentros se puede crecer a partir de la diferencia, a partir de pensar distinto, a pesar de entender la ciudad y la región de maneras distintas. Porque con los encuentros ciudadanos la ciudadanía gana confianza entre sí y porque se empodera y se apropia de su desarrollo. Las experiencias vividas en nuestra región están muy caracterizadas por la década del 90 que marcó un hito importante en la participación de la ciudadanía, no solo de Medellín, sino también del área metropolitana, justamente a partir de la Consejería Presidencial para Medellín y su área metropolitana, lo que desató los foros comunales y los seminarios alternativas de futuro, que así se llamaron. Experiencias también como el plan estratégico para Medellín y su área metropolitana, que involucró gran parte de la ciudadanía. Y logros también destacables como la participación y protagonismo ganado por las organizaciones sociales de distinta naturaleza y el ejercicio pionero en nuestro país que hoy logra incorporarse en el plan de ordenamiento territorial como lo es el mejoramiento integral de barrios. También se puede destacar la capacidad que logró obtener la ciudadanía para generar conversaciones y debates con representantes del sector público y privado. Hay muchos temas de los cuales hay que conversar y hay que abordar en estos diálogos públicos, en estas conversaciones estructuradas, por ejemplo, el tema de cultura, seguridad, medio ambiente, gobernabilidad, participación ciudadana, educación, salud, desarrollo urbano y bueno, todos los temas que preocupan comúnmente a los ciudadanos, hombres y mujeres. Estoy seguro que se puede seguir conversando, pero hay que garantizarse confianza. A la palabra hay que devolverle la fuerza que tiene para que no siga siendo esquiva ni mezquina.